El sistema está construido. En Rusia están listos para lanzar una alternativa a Apple Pay. La mayoría de los grandes bancos rusos están listos para el lanzamiento de un sistema de pagos móviles nacional alternativo a los ya conocidos Apple Pay o Google Pay. Según pudo recoger Sputnik, la iniciativa busca aprovechar el vacío que generó el cese de las operaciones de Apple Pay en el territorio del país. Tras el reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk y la intervención de Moscú en el conflicto ucraniano, varias compañías anunciaron el cese total o parcial de sus servicios en Rusia. Este es el caso del estadounidense Apple, que bloqueó la posibilidad de realizar pagos a través de su sistema Apple Pay en suelo ruso. No obstante, una encuesta realizada por Sputnik revela que la mayoría de los bancos rusos están listos para el lanzamiento de una alternativa nacional desde el 1 de abril. Se trata del sistema de pagos instantáneos del Banco de Rusia, o SBPI, por sus siglas en ruso, que permitirá a los usuarios pagar en cualquier lugar con solo pegar su teléfono a la caja a través de la tecnología NFC. El sistema de pagos instantáneos, SBPI, se desarrolló incluso cuando en Rusia operaban Visa, Mastercard, Apple Pay. Se hace posible introducirlo tan rápido porque el sistema se viene construyendo mucho antes de que estas compañías cesaran sus operaciones en Rusia, explicó a Sputnik la presidenta de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Pagos, Alma Avayeva. La experta recordó que, según los recientes datos del Banco Central ruso, la cantidad de transferencias instantáneas que ya se realizan entre usuarios se calcula en miles de millones anuales. Hemos respaldado enormemente la seguridad de nuestros pagos, asegura Avayeva. Vale recordar que el sistema anunciado no es el primero desarrollado en Rusia. En el país ya funcionan servicios similares Sberpay, del mayor banco ruso Sberbank, y Yandex Pay, del gigante tecnológico Yandex. Los países BRICS están configurando un nuevo sistema financiero, asegura Maduro. El presidente de Venezuela defendió que la economía no debe ser utilizada para amenazar a los países. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, están construyendo una arquitectura de cooperación financiera y política, según lo declaró durante un acto de despedida de los embajadores de Nicaragua y Sudáfrica en Caracas celebrado este miércoles en el Palacio de Miraflores. Los BRICS, los cinco países emergentes, comenzaron a construir una arquitectura de cooperación financiera, económica, comercial, política, y apunta a ser uno de los protagonistas principales del mundo que están haciendo, expresó el mandatario. En este sentido, señaló que la Asociación Económica Comercial ha estado llevando a cabo iniciativas para la configuración de un nuevo sistema financiero y monetario, un nuevo sistema financiero que abra las puertas a todos los países del mundo y que no utilice la banca internacional como instrumento político para atacar o agredir a los países. Alternativa al SWIFT. Maduro también propuso crear un nuevo sistema internacional de pagos diferente al SWIFT y que no sea utilizado para el chantaje, recordando que su país fue excluido de dicho sistema y se le prohibió el intercambio en dólares por razones ideológicas y políticas. La Society for World with the Interbank Financial Telecommunication, más conocida como SWIFT, por sus siglas en inglés, es una cooperativa de sociedades financieras, fundamentalmente bancos, a los que presta servicio. La plataforma conecta a unas 11.000 entidades de más de 200 países si sirve de base del sistema financiero internacional. Una moneda de cambio internacional no debe ser utilizada para el chantaje geopolítico o político, tiene que ser una moneda con estabilidad que pueda soportar cualquier circunstancia de conflicto mundial, sea la que sea, y se respete, y en donde todos los países del mundo tengan acceso por igual, debe ser un sistema monetario nuevo, sostuvo el jefe de Estado venezolano. Sanciones de Estados Unidos. El mandatario recordó que, en 2017, el gobierno de Estados Unidos sancionó a Caracas bloqueándole la venta de crudo a empresas y personas que utilicen el sistema financiero venezolano. A Venezuela se le prohibió vender el petróleo, bueno, cuántas agresiones, crueles, injustas, hemos sufrido, manifestó. Y añadió que la economía no debe ser utilizada para amenazar a los países. Moscú y Caracas están avanzando en las negociaciones para conectar a Venezuela con el sistema de pagos MIR, establecido por el Banco Central de Rusia en 2017. No obstante, para que ello se concrete debe haber primero una aprobación del Banco Central del país sudamericano. China, Rusia e India crearán alternativa al sistema interbancario SWIFT. China, Rusia e India se han unido para desarrollar un sistema de pagos alternativo al sistema de transferencias bancarias internacionales SWIFT, con el cual podrían poner fin al dominio de Estados Unidos con el dólar y el actual mecanismo. Así lo han hecho ver especialistas chinos en la materia, que han señalado que ven con buenos ojos que se trabaje en una plataforma con perspectivas de conectar hasta 3 mil millones de clientes en los tres países, reseñó Prensa Latina. La alternativa existe en Rusia desde hace años y es conocida como Sistema para la Transferencia de Comunicaciones Financieras, SPFS, el cual será vinculado al Sistema de Pagos Interbancario Internacional, SPFS, diseñado por China para los pagos transfronterizos, mientras que India planea combinar un servicio doméstico con el Banco Central ruso. A juicio de Wang Kifan, conocido por su experiencia en temas financieros, la iniciativa tiene potencial, pues el SWIFT y su canalizador de transacciones chips perdieron su esencia neutral y actualmente sirven a los intereses norteamericanos de aplicar sanciones extraterritoriales a bancos internacionales. Asimismo, los especialistas han calificado al SWIFT, método belga, de obsoleto, ineficiente y extremadamente caro, aparte de estar bajo creciente influencia y control de Washington. Otras voces coinciden en que los grandes suministros energéticos de Rusia, la gran capacidad de consumo en China y la población joven de India son una fórmula mágica que impulsará el éxito de su alternativa al SWIFT. Otros países como Irán y Venezuela también buscan la forma de contrarrestar la hegemonía norteamericana en el sector financiero, pues sufren un recrudecimiento de las medidas coercitivas y el bloqueo de sus cuentas en el exterior, destaca Prensa Latina. Gracias por ver el video.